Un proyecto muy importante y con el cual me comprometí desde la Diputación Provincial era establecer una red provincial de carreteras modernas en el área metropolitana. Esta carretera entre Cullarvega, Ijar y Gavia era de las más importantes de nuestro cinturón metropolitano y con una inversión muy importante yo quiero agradecer a los técnicos que han hecho el proyecto y que han puesto en marcha esta obra la posibilidad de que muy pronto tengamos una carretera de primer nivel otra más en el área metropolitana. Igualmente fue una de las propuestas que nos hizo la alcaldesa de la Gavia y también el alcalde de Cullarvega y los vecinos de Ijar y yo creo que de esta manera con las inversiones financieramente sostenibles después de haber saneado la Diputación nos permite hacer estas inversiones que crean riqueza, que crean empleo y que al mismo tiempo permiten que la movilidad entre los distintos pueblos y la capital del área metropolitana pues tenga la fortaleza que debe de tener en un momento en donde el tráfico rodado pues es una de las problemáticas más intensas que tiene ahora mismo nuestro cinturón. Yo creo que de todas formas unido a la carretera de La Zubia que está como saben realizándose en este momento ese gran proyecto y a otra serie de inversiones que estamos haciendo en la área metropolitana vamos a llegar al final del mandato con una inversión muy potente este año la más grande de toda la historia y con la arca de la Diputación Sanedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!